La luna y el sol A veces hay luz, a veces hay obscuridad Pero siempre habrá alguien que te dirá qué camino tomar El bien y el mal están en tu mirada El Señor es el bien, el contrario es el mal Pero si estás con Dios nunca te perderás Dios está aquí, tal vez no lo sientas Dios está aquí, está aquí Está en tus costados, enfrente y atrás Dios está aquí, tal vez no lo sientas Dios está aquí, está aquí Está en tus costados, enfrente y atrás El amor y el odio son cosas contrarias No los puedes llevar En un mismo corazón Busca al Señor Y verás que todo irá mejor Si te unge el Señor con su presencia divina Él te ayudará No tropezarás jamás Y te llevará Y te llevará Por sus senderos de luz y verdad Dios está aquí Tal vez no lo sientas Dios está aquí, está aquí Está en tus costados, enfrente y atrás Dios está aquí Dios está aquí, está aquí Tal vez no lo sientas Dios está aquí, está aquí Está en tus costados, enfrente y atrás Si estamos unidos en este milenio Nos atacarán, pero no nos tirarán Nos lastimarán, pero no nos vencerán Porque Dios está aquí, tal vez no lo sientas Dios está aquí, está aquí Está en tus costados, enfrente y atrás Dios está aquí, tal vez no lo sientas Dios está aquí, está aquí Está en tus costados, enfrente y atrás Dios está aquí, tal vez no lo sientas Dios está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está en tus costados, enfrente y atrás Dios está aquí, tal vez no lo sientas Dios está aquí, tal vez no lo sientas Dios está aquí, tal vez no lo sientas Gracias por ver el video.